Este es el reporte coronel. El jueves de la semana pasada, la periodista Silvia Charri, de la revista Cambio, reveló que estaba interceptada ilegalmente Marelvis Mesa, la niñera de la jefa de gabinete hasta ese momento, Laura Sarabi. Pues bien, todo empezó en el Chocó. Un agente de inteligencia, un patrullero de la Dijín, fue la persona que ordenó la interceptación y obviamente es la persona que todo el mundo quisiera tener hoy. Muy buenos días, patrullero. ¿Cuándo solicitó usted esa interceptación? Señor Daniel, buenos días. La interceptación se solicitó ante la Fiscalía General de la Nación el día 30 de enero del año 2023, la cual ingresa como tal a la sala de interceptación de la Policía Nacional el día 31 de enero del presente año. ¿Esos números telefónicos que usted ordenó interceptar le fueron pedidos por un superior suyo en la Policía, por un alto oficial le dijo, incluye estos números para ser interceptados? Señor Daniel, bueno, yo quiero hacer una pequeña aclaración acá. Yo, dentro de mis labores en la Policía, dentro de la investigación, yo solamente motivo el trámite de interceptación, ¿sí? La que intercepta o el que intercepta es la Fiscalía General de la Nación. Y respondiendo a su pregunta, no, no, señor. Esos abonados telefónicos me los brindan una fuente humana, señor, que previamente me había dado información importante, la cual me había llevado a dar resultados o me llevó a dar un resultado muy importante en contra del Clan del Golfo en el departamento del Chocó. Patrullero, ¿quién es esa fuente humana? Señor Daniel, en este momento, pues por seguridad de la fuente humana, uno, no tengo los datos de la fuente humana porque obviamente ellos no revelan información o ellos no dicen cómo se llaman o datos contundentes de ellos, no. Bueno, esa persona es un miembro activo de la organización criminal, ¿sí? Él fue el que me brindó la información al principio para lograr este resultado contundente en contra de esa estructura criminal. Este año me busca nuevamente y es quien me da los abonados telefónicos y es quien me dice que estos abonados son de dos personas las cuales me llevarían a lograr la ubicación de alias Xiopas, quien era el cabecilla principal en el departamento del Chocó, del Clan del Golfo. Patrullero, ¿qué conocimiento anterior tiene usted de esta fuente humana? ¿Por qué le da confianza la información que recibe de él? Patrullero, ¿por qué? Porque el año pasado él se me acercó y me brindó información la cual nos ayudó a darle un golpe muy importante a esa estructura criminal, señor, allá en el departamento del Chocó. Él, esa persona, esa fuente humana, dice usted que le suministró dos teléfonos que resultaron ser los de la niñera Marelvis Mesa y los de otra empleada de la señora jefa de gabinete de la presidencia en ese momento, Laura Sarabia. ¿Usted presentó cuatro teléfonos para interceptación? ¿De dónde vinieron los otros dos? ¿De esa misma fuente humana? No, señor. El día 30, ante la Fiscalía General de la Nación, yo motivé la interceptación de cuatro abonados telefónicos. Dos fueron los abonados que me brindó la fuente humana y los otros dos abonados fueron dados por el analista de comunicaciones, fueron sugeridos por el analista de comunicaciones de la sala de interceptación de la Policía Nacional. Patrullero, la Fiscalía General de la Nación, el fiscal particularmente, dice que usted indujo error a un fiscal, al fiscal 191 local de crimen organizado, presentando la información con falsa motivación para colar estos teléfonos que realmente eran de empleados de la jefe de gabinete de la presidencia en esa interceptación. Señor Daniel, entonces, según lo que dice el señor fiscal general, él dice que yo induje al error al señor fiscal 191, entonces a mí también me indujeron al error, pues porque yo partí de la buena fe de la fuente, de la fuente humana, señor, ya que el año pasado, pues como le comenté anteriormente, fue la que nos dio un resultado muy importante, entonces ya teníamos, ya estaba la confianza con ella. Entonces, por eso fue que también yo induje al error, ¿con qué fin? No sé, pero pues aquí estamos. ¿Qué? ¿Usted ha tenido un nuevo contacto con esa fuente humana después de esa información? ¿Patrullero? No, no, señor. No, no, señor. Después de que me suministró los abonos telefónicos, no, señor. Uno puede aducir que, como en este entonces había confrontaciones en el departamento del Chocó, entre, pues, confrontaciones internas dentro de esta estructura criminal, uno aduce, ¿sí? Que esta fuente humana pueda haber muerto, no sé, pero en ese momento, ¿dónde está la fuente humana? Desconozco el paraer. Porque obviamente, como le dije, él es un integrante, joder, un integrante de la organización criminal, Clan del Golfo. Patrullero, pero, digamos, ¿está usted en una situación delicada porque la única persona que puede avalar su versión es una persona que está muerta o desaparecida? Sí, sí, señor. Cuando usted recibió esa información, estos dos teléfonos que vinieron por el analista de comunicaciones, más los dos teléfonos que entregó la fuente humana, ¿qué hizo con ellos? ¿Cuál es el procedimiento que siguió? El procedimiento que se hace acá es elaborar un informe de fuente humana y los trámites que van encaminados a la Fiscalía General de la Nación. Yo realizo los trámites, se los envía el señor fiscal, el señor fiscal los avala, y después de eso se envía a la sala de interceptación de la Policía Nacional. Obviamente, verificados dentro de los parámetros dentro de la sala de interceptación. Eso es esta Fiscalía General de la Nación, que es el que revisa los trámites y demás. Yo solamente motivo la interceptación. Ya la Fiscalía es la que avala la interceptación. Una cosa, patrullero, que le quiero preguntar. Han dicho que tres días después de escuchar las interceptaciones, el analista de esta sala de interceptaciones de la DIJIN en Bogotá se dio cuenta que no había información relevante en estos dos números telefónicos. Él se lo comunicó a usted y usted, si es en caso positivo, ¿usted qué hizo? Sí, señor. El tres días después de la interceptación de los números, los números ingresan a la sala de comunicaciones el 31 de enero. Tres días después, el señor analista me menciona los dos números y cuatro abonados telefónicos más, los cuales estaban produciendo, o bueno, dejaron de producir información importante para la investigación. Él me manifiesta que los dos números que habíamos ingresado pues no iban encaminados dentro de la investigación que estábamos llevando en contra de esta estructura criminal. Entonces, que por ende coordináramos la cancelación de estos abonados telefónicos ante la Fiscalía General de la Nación. Ok, patrullero, un tema importante de esto es que el fiscal general presentó una descripción de su ubicación, su lugar de trabajo. ¿A usted le preocupa eso por su seguridad, por ser usted una persona que está, digamos, en terreno trabajando en la investigación de una organización criminal bastante peligrosa? Sí, sí, señor. La verdad, en este momento, pues, le soy sincero, estoy preocupado, estoy estresado, tanto, pues, por la seguridad mía, por la de mi familia, porque la Fiscalía a mí me está culpando, pues, obviamente, sin haberme investigado previamente. Salen comunicaciones donde dicen que yo ya soy el culpable de la interceptación y demás, pero entonces no se toma la molestia de llegar a fondo o de realizar la investigación a fondo de dónde salen los números, cuál fue el procedimiento que se realizó y demás. Obviamente a mí me expusieron porque, pues, ya todo el mundo sabe, como me llamo yo, mi abonado telefónico, ya todo el mundo, pues, saben mis datos. Entonces, aquí no estamos tratando con cualquier organización criminal, aquí estamos tratando del clan del Golfo. Usted sabe que ellos tienen tentáculos nacionales, internacionales y demás. Entonces, pues, ¿quién no se va a preocupar por la vida y por su integridad y aparte por la de su familia? Patrullero, esto también, digamos, ha repercutido en su situación judicial. Tengo entendido que durante este fin de semana usted fue llamado a una diligencia de interrogatorio. ¿Qué pasó en esa diligencia? Sí, señor. A mí, la verdad, yo conocí el caso, o que está vinculado entre el caso, el día viernes, cuando me escriben, cuando me escriben un señor investigador del CTI y me dice que yo estoy citado a interrogatorio, ya que yo estoy involucrado dentro del caso de esta señora, bueno, no sé cómo se llama, bueno, es la señora de presidencia. Entonces, pues, desconocida de dicho tema, me dice que el interrogatorio lo tengo a las 7 de la noche. Obviamente yo me encontraba en mi zona de trabajo. Yo le manifiesto que, pues, por motivos de viaje no me puedo presentar ese mismo día, porque a mí me notifican sobre el mediodía, casi sobre las 2 de la tarde más o menos, que yo tengo que llegar o que tengo que asistir a la diligencia a las 2 de la tarde. A ver, perdón, a las 7 de la noche, que tengo que asistir a la diligencia. Entonces, le manifesté eso, entonces después me dicen que no, que entonces van a Chocó. Obviamente, cuando a mí me manifiestan eso que yo me tengo que presentar, pues yo hago el conducto regular, que es informal y a mis jefes que me están citando a un interrogatorio por parte de la fiscalía. Ellos realizan los trámites para la compra de los pasajes y yo me fui a trasladar a la ciudad de Bogotá para cumplir dicho, dicha actividad judicial. El día de ayer me citaron a las 10 de la mañana en las instalaciones de Paloquema, señor. Y, pues, allá asistí en compañía de la abogada. Y por motivos no se puede realizar, ya que no me sentí seguro en dicho procedimiento, señor, pues en dicha diligencia. Sí, señor. Ayer el patrullero asistió acompañado por una abogada de Defensoría Pública y horas después su caso fue asumido por el doctor Miguel Ángel del Río, a quien saludamos a esta hora. Doctor del Río, buenos días, ¿cómo está? Daniel, un saludo especial para usted y un saludo también para el patrullero. Gracias por la invitación. Doctor del Río, ¿usted siente que el patrullero está siendo manejado dentro de los causes debidos y está teniendo la garantía de un debido proceso en la Fiscalía? Daniel, indudablemente que no, Daniel, valga la pena hacer una advertencia. Y es que a través de un comunicado, la Fiscalía General de la Nación expone públicamente al patrullero, sin haberlo escuchado, sin haber dado una declaración, sin establecer las particularidades de lo que ocurrió. Lo ubicó, además, responsabilizándolo penalmente, porque recordemos que el fiscal Barbosa, Daniel, manifestó que el patrullero había llevado a engaño al fiscal del caso. Y recordemos que aquí hay un punto importante a lo que dice, o adicional a lo que dice el patrullero, y es que el patrullero el 3 de febrero le envía un mensaje a el fiscal del caso, advirtiéndole que por solicitud del analista, esas líneas deben ser canceladas. Se lo envía en un audio que tenemos en este momento en nuestro poder, donde se le hace esa advertencia. Pero el fiscal del caso, Daniel, termina cancelando la línea siete días después. Es decir, siguieron escuchando a los números interceptados de la niñera y de la empleada de la señora Laura Sáenz. ¿Es decir, la demora, a diferencia de lo que ha presentado el fiscal general de la Nación, no se produjo en la Dijín de la Policía, sino en el fiscal 191 local? Tal cual. El 3 de febrero tenemos el audio donde el patrullero que nos acompaña le informa al fiscal que esa línea debe ser cancelada porque no arroja resultados. Y no solamente esas líneas, sino seis, perdón, no solamente estas dos líneas y cuatro líneas adicionales que también, según comunicación del analista, habían dejado de presentar resultados. Y esto es muy importante desde el punto de vista del análisis, porque entonces ya no estamos frente a la posibilidad de que el fiscal haya sido llevado a engaño, sino de que el fiscal, por qué razón, se demoró siete días más en cancelar esas líneas. Doctor del Río, en las últimas horas he tenido una información que quiero verificar con usted, a ver si usted la conoce. Me dicen que en el momento en que se dieron cuenta de la interceptación al teléfono de Marelvis Mesa, fue porque existió otra orden de interceptación sobre el mismo teléfono y que entonces técnicamente surge una alerta en las salas de interceptación y en las salas centrales de la Fiscalía General de la Nación. ¿Eso es cierto? ¿Usted tiene conocimiento de eso? Sí, Daniel. Hay que entender que estamos frente a dos procesos diferentes. Un proceso con relación al hurto por denuncia de la señora Laura Sarabia, abierto en Bogotá. Y el otro proceso, que es el que se encuentra en el Chocó, que investiga las estructuras del Clan del Golfo, específicamente alias Ciopas. Con relación al primer caso, ya sabemos que las interceptaciones se iniciaron el 31 de enero y terminaron finalmente canceladas ante un juez el día 13 de febrero. Y finalmente se acabaron las escuchas el día 9. Sin embargo, en el proceso del hurto, la fiscal del caso solicita la interceptación de las líneas también, tanto de la niñera como de la empleada. Cuando se intercepta una línea, esa línea se ubica en una celda, Daniel. Si otro despacho en cualquier parte del país solicita la misma interceptación, la celda no permite el ingreso de la línea porque la línea está siendo escuchada. y rebota la información. Dice el fiscal Barbosa que ellos se enteran de la interceptación en el Chocó por ese rebote y que es a partir de ahí que descubren que en el Chocó la misma línea está siendo interceptada. Pero aquí hay un error importante y es que, de ser eso cierto, la fiscalía del hurto tenía que informarle o preguntarle a la fiscalía de Chocó las razones por las cuales ellos estaban interceptando la línea en el Chocó. Eso nunca ocurrió, lo que significa que aquí o está mintiendo la fiscalía del hurto o el fiscal Barbosa no tiene toda la información requerida. Doctor del Río, una segunda pregunta relacionada con el tema. He recibido información según la cual el fiscal general Francisco Barbosa estuvo al tanto y le hizo seguimiento personal al caso del hurto en la casa de la que era jefe de gabinete doña Laura Sarabia. ¿Usted sabe eso? ¿Usted sabe si el fiscal se involucró personalmente en ese proceso? El fiscal general de la Nación, Daniel, por información que tengo, tenía conocimiento de que había una investigación por el hurto y tenía información de lo que estaba pasando. Él había recibido esa información desde febrero del año 2023. Por eso me asombra que en estos momentos la fiscalía establezca que se están llevando engaño de que había una investigación. Él tenía conocimiento desde la primera semana de febrero de 2023 de lo que estaba ocurriendo, de que había una investigación y a quién se estaba investigando en ese momento. ¿Ese conocimiento llegaba a saber que existía una interceptación al teléfono de la niñera? No llegaba hasta allá, según lo que conozco, pero llegaba hasta establecer que había una investigación con ocasión a la denuncia de la señora Laura Sarabia. Bueno, pues muchísimas gracias al señor patrullero. Obviamente no podemos dar su nombre porque, por razones de seguridad, es una persona que está investigando una organización criminal de alta peligrosidad. Y muchísimas gracias a su apoderado, el doctor Miguel Ángel del Río. Este fue el reporte coronel de hoy.